La evaluación de la morada del 3 de mayo en el Tribunal Popular de Ciudad. La evaluación de la morada del 3 de mayo en el Tribunal Popular de Ciudad. La evaluación de la morada del 3 de mayo en el Tribunal Popular de Ciudad. La evaluación de la morada del 3 de mayo en el Tribunal Popular de Ciudad. La evaluación de la morada del 3 de mayo en el Tribunal Popular de Ciudad. La evaluación de la morada del 3 de mayo en el Tribunal Popular de Ciudad. La evaluación de la morada del 3 de mayo en el Tribunal Popular de Ciudad. La evaluación de la morada del 3 de mayo en el Tribunal Popular de Ciudad. La evaluación de la morada del 3 de mayo en el Tribunal Popular de Ciudad. La evaluación de la morada del 3 de mayo en el Tribunal Popular de Ciudad. Gracias por ver el video.